Muy buen día amigos de Terreno de Juego, mi nombre es Gael Medina y les saludo hoy con invitado de lujo. Tenemos nada más y nada menos que a Gabriel Girón, Jr., basquetbolista profesional mexicano y ya con bastantes años seleccionado nacional, perteneciente a los 12 guerreros. Gabriel, ¿cómo estás? Hoy desde Monterrey, tengo entendido. Así es, acá tienen su casa en Monterrey, Nuevo León, en el Cerro de la Silla y pues muchas gracias a él por la entrevista aquí en Terreno de Juego, platicar un poquito de básquetbol y pues contento de poder estar aquí. Así es y sobre todo de ti. A mí me preocupa porque por ahí la temporada pasada sales lastimado, resentido de la rodilla de la temporada e incluso sea tu cambio a Dorados de Chihuahua. Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya pronto, bueno, en septiembre va a comenzar la temporada, sin embargo, viene la pandemia y tu rehabilitación se ha detenido, me imagino. Sí, así es, como tú lo comentas, se hizo el cambio a Dorados de Chihuahua, un equipo que iba, después de tantos años de no estar en la liga, pues se reincorpora y pues bueno, la verdad, una de las mejores aficiones es en Chihuahua. La liga de Chihuahua siempre ha sido espectacular, llena de gente que le gusta el básquetbol y pues bueno, como el lado malo de todo atleta son las lesiones, yo creo que después de tantos años de estar esforzándome en las elecciones nacionales, en los equipos y todo, pues bueno, vino, a veces viene la rodilla en este caso, ¿no? Que se tuvo que hacer una operación y pues tuve que dejar la temporada, mi primera temporada fuera, pero yo creo que tomé la mejor decisión en poder recuperarme en vez de estar jugando con dolor, que se me inflamara y todo eso. Entonces yo creo que ya llevamos seis meses de recuperación y preparándonos para la que viene. También esta pandemia pues ha afectado todo lo que viene siendo el ámbito social, político y pues más que nada el deportivo, ¿no? A nivel mundial. Así que pues seguimos, ¿no? Seguimos entrenando porque pues en cualquier momento pues se van a activar las actividades que hacemos en el día a día y pues hay que estar listo para cualquier equipo que en el que vaya a participar, ¿no? Ok. ¿Cómo te sientes hoy por hoy de esa rodilla? ¿Ya comenzaste un poco actividades o ejercicios con el balón desde tu casa o cómo sigue tu rehabilitación? Sí, no, no. Ya estamos jugando, ya estamos ya en la recta final. Solamente falta pues seguir afinando algunos detalles, ¿no? De fortalecimiento, pero yo creo que ya el doctor me dio luz verde y pues falta un poquito nada más yo creo que la cuestión mental, ¿no? A medida que se vayan activando las actividades, ir practicando con el equipo, ir agarrando ese timing de nuevo, es lo que pienso yo. Así que gracias a Dios hemos hecho un gran trabajo desde casa. ¿Cómo crees que te ha beneficiado o afectado esta cuarentena? ¿Y cómo crees que le ha afectado a los basquetbolistas en cierto punto, en específico a los que trabajan o son compañeros de equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? Sí, bueno. Como tú sabes, muchos de nosotros los jugadores nos dedicamos a esto 24-7. Es difícil el poder seguir manteniendo a nuestras familias, a nuestros familiares, ¿no? Cuando no hay temporada y ya cuando ha sido durante muchos meses. Y a veces pues esa situación es lamentable, ¿no? O sea, a veces nos pasamos días completos estudiando, jugadas, sabiendo lo que el contrario va a jugar. O sea, digo, camiones, aviones. Y yo creo que es una vida también muy complicada, ¿no? A veces la gente dice, ah, no, pues son jugadores, ¿no? Pero es que eso lleva y conlleva muchas cosas. Yo creo que ha afectado bastante, especialmente a todos los jugadores que van empezando en las ligas, ¿no? Que están buscando una oportunidad de mostrarse el hecho de que la Liga de Chihuahua haya parado, que la Ciba Copa solamente con cuatro juegos haya tenido que parar también. Ahora, viendo cómo está la situación del país, sabemos que va a ser una temporada en la LNVP muy corta por todo esto que está pasando. Entonces, digo, la situación no es nada fácil. Muchos dependemos de que se pueda jugar. Entonces, pues, también entiendo esa parte. En lo personal, pues, bueno, me ha afectado un poco, pues, el hecho de que yo me la he pasado jugando durante nueve años y hacer un parón de esa manera, pues, no lo tenía mentalmente preparado. Pero por otra parte, también, así como viajamos bastante, pues, me da tiempo de estar con la familia porque a veces la familia es lo que más resiente, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, que a veces no pueden ver a su papá dos, tres meses por estar jugando y viajando. Entonces, yo creo que eso también cae como anillo al dedo, ¿no? O sea, va una con la otra. Tú tienes una iniciativa que por ahí comenzaste una canasta por México en esta pandemia, junto con Jorge Gutiérrez, el buen Israel Gutiérrez, junto con Paquito Cruz y, si no estoy mal, con Lorenzo Mata, igual en su momento estuvo. Cuéntale a la gente cómo pueden apoyar, de qué se trata. Sí, bueno, ahorita todavía estamos mandando información. Ya me tocó mandar el video, le tocó a Israel, que está rifando una playera del Preolímpico. Me tocó a mí hacer el video, ahí en las redes sociales están. Una jersey y una gorra de la Copa América, digamos, de tercer lugar. Paco Cruz, si mal no recuerdo, una otra jersey del repechaje en Turín. Y estos días, no sé si hoy o estos días, le toca a Jorge Gutiérrez y así sucesivamente. Pero bueno, lo que te puedo decir, porque todavía la información no la hemos estado mandando completo. Pero para que esté pendiente la gente y pueda involucrarse. Sí, una canasta por México, no solamente son cinco jugadores, son muchos jugadores que están detrás de esto. Hoy, a estos cinco les tocó este mes, el próximo mes le va a tocar a más jugadores tener otro tipo de iniciativas. Pero lo que estamos buscando todos los compañeros y yo en lo personal, pues es darle un poquito de todo lo que el básquetbol de México nos ha dado, ¿no? Una canasta por México es para todos los niños que han sido y están vulnerables debido a esta pandemia, que son muchos. Y por parte de la página donadora.org, donde pueden hacer sus donaciones de los 50 pesos, yo creo que le va a ayudar y cambiar la vida a muchos niños. Gabriel, cuéntanos un poco cómo se da. Está muy curioso porque todo mundo ya está comenzando igual a ver a tu hermano, a Dani Girón. Él defendiendo la playera de Panamá, de la selección de Panamá. Y en su momento ustedes fueron rivales en la Liga Nacional de Baloncesto. Y después fueron, se los unieron en el mismo equipo con capitanes. Y cómo se da todo este revoltijo familiar que nunca se pudieron poner de acuerdo y que tú te vas a jugar a México y que él se va a Panamá. ¿Cómo se da esta situación? Coméntanos. ¿Cómo es la relación con tu hermano? Bueno, voy a tratar de ser así un poquito no tan largo, pero bueno, yo lo que puedo decir de mi hermano es que, digo, ha sido mi motor. Ha sido la persona también que me ha inspirado a ser mejor en los momentos difíciles. Nosotros nacemos en Monterrey, Nuevo León. Mi mamá es región montana y mi papá es panameño. Mi papá viene a estudiar acá a la ciudad de Monterrey y se conocen, los dos jugando básquetbol. Entonces, bueno, el producto del amor nacimos nosotros y nos vamos y nos criamos a la ciudad de Panamá, donde la cual, pues ahí tuvimos una infancia muy bonita, donde aprendimos a jugar básquetbol. Y nos regresamos después a Monterrey a la edad de 17, 15 años más o menos. Y empezamos en el CEU. Mi hermano y yo empezamos con los famosos Gallos del CEU, donde es uno de los equipos universitarios, pues, más poderosos del país. Nos tocó una bonita generación, donde ganamos, creo que alrededor de siete campeonatos entre Conadec y Conde, en ese entonces, ahora llamado A.B. Entonces, tuvimos la oportunidad también de representar a México en la selección universitaria. Entonces, siempre me ha tocado estar con mi hermano en momentos buenos. Ya yo emprendo a nivel profesional con el equipo de Fuerza Regia. Él se queda en la universidad. Y cuando sale él de la universidad, pues, se va con los correcaminos de Ciudad Victoria. Así es. Creo que uno de los sueños de nosotros siempre fue jugar juntos hasta que se dio con capitanes de Ciudad de México. Yo ya había optado por jugar con la selección mexicana. Yo, por representar a la selección universitaria de México. Y uno de mis sueños siempre fue representar a la selección. Sabíamos que también en la posición de nosotros también hay muchos jugadores buenos, ¿no? Donde continuamente están. Y, pues, la selección de Panamá ya le tenía el ojo a Daniel desde ya hace varios años. Y hasta que mi hermano pudo haber destacar a nivel de Liga Nacional. Le hicieron el llamado y, pues, él también no dudó. También uno de sus sueños que él tenía era representar a Panamá. Y, pues, bueno, cabe la oportunidad de que México y Panamá, pues, se enfrentan en una ventana. Y, pues, fue así como que un mar de emociones, ¿no? O sea, regresar yo, pues, al país que me vio crecer. Una, mi hermano también estaba jugando ahí con la selección de Panamá. Entonces, mi papá allá en Panamá, mi mamá acá en México. Y la verdad fue un momento, pues, muy orgullosa de la familia. Tú vas a decir por qué. Porque a veces la gente no sabe todo el sacrificio que uno tiene que hacer. Derramar lágrimas, sangre, sudor en la abuela. Para poder llegar a esos momentos bonitos, ¿no? Dice la FIBA que es la primera vez que dos hermanos en Latinoamérica representan a dos países diferentes, de mismo padre y madre. Entonces, yo creo que eso es algo muy bonito que, pues, que la gente también debe tomar en cuenta. Y es por el sacrificio que hemos venido haciendo desde antes. Entonces, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida poder haber jugado ese juego. Y cuando nos vimos la cara, que nos defendíamos y todo, pues, dijimos de que, pues, llegamos a donde lo más grande que puede haber en el básquetbol FIBA. Pero, pues, no estamos satisfechos, ¿no? Hay que, hay que seguirle. Así que yo creo que eso fue algo, pues, muy bonito de experimentar. ¿Cuál ha sido tu momento favorito o tu mayor logro, el que tú consideres tu mayor logro en tu vasta carrera? Y llena de éxitos. No solamente en el NBP, sino con la selección mexicana. ¿Te quedas con los 12 guerreros del 2013 o algún otro te marcó? Sí, fíjate. Bueno, basquetbolísticamente hablando, yo creo que uno de los momentos más bonitos que pude tener con la selección fue el Pro Olímpico 2015. Yo creo que veníamos haciendo cosas muy interesantes. Teníamos una generación con jugadores importantísimos que hoy en día se habla mucho de ellos también. Y el poder, el primer juego, ¿no? Poder estar cantando el himno nacional alrededor de 22 mil personas. Yo creo que rompimos récord FIBA ahí en el Palacio de los Deportes. Yo creo que fue nostálgico, ¿no? Yo creo que a todos los jugadores y en lo personal se nos salieron las lágrimas de escuchar a tanta gente cantando el himno nacional. Entonces pudimos darnos cuenta que habíamos cambiado, ¿no? La mentalidad basquetbolística que se vivía aquí, ¿no? Fue cuando el mote de 12 guerreros se hace aún más grande. Cuando se hace ya algo que iba a marcar a esta década de la selección mexicana. Porque a esta década, la pasada, se le va a conocer por los 12 guerreros. Y hoy por hoy a la selección mexicana se le sigue diciendo 12 guerreros. Entonces, debes sentirte orgulloso, ¿no? De pertenecer a esta generación junto con Ayom, junto con Jorge, junto con Paquito, junto con Stoll, junto con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esta transición de los capitanes a la G-League? A ti, que en lo personal es un equipo que te marca. Y bueno, ya decías al que perteneces aún, pero fuiste campeón con ellos incluso. Para ti, ¿qué significa esta transición? La verdad, no dudé. Yo sé que al principio, cuando hicieron las contrataciones de jugadores, todo el objetivo que tenían, la verdad me pareció súper interesante. Sabía la cantidad de gente amante del básquetbol en la Ciudad de México después, exactamente de lo del Palacio de los Deportes, que yo creo que ahí fue como el auge, ¿no? Y la verdad, nunca dudé en estar con el equipo. Creo que tuvimos dos años muy buenos. Lastimosamente, en los dos años que yo estuve ahí, se llegó a la final, pero se perdió por cuestiones de lesión. Pero la verdad, estoy muy contento de haber representado, porque sé que se cambió la cultura. Nunca había visto gente afuera de los estadios revendiendo boletos, teniendo aficionados como si fuera de fútbol. Y eso solamente lo ves en Ciudad de México, ¿no? O sea, el trato de las personas muy amena. O sea, digo, la verdad, no tengo ningún tipo de quejas sobre el tiempo que estuve ahí. Creo que fueron dos de mis mejores temporadas que he tenido como jugador en lo personal. Creo que fue mi punto de maduración. Tocabas un tema muy importante que yo, que siempre he sido defensor del básquetbol mexicano, y la cuestión de la masividad que se le puede dar, la cuestión de la LNVP y el básquetbol mexicano frente a otras ligas mexicanas, fútbol, etcétera, que están en cierto punto dominando. A ti, Gabriel Girón, ¿qué crees que hoy por hoy le haga falta al básquetbol mexicano y sobre todo a la Liga Nacional del Balonceto Profesional para llegar ya a un nivel de asistencia, de televisión, etcétera, que no solamente se vea en la Ciudad de México, sino que salga de la capital? Sí, bueno, yo lo que te puedo decir de estos últimos años de la Liga Nacional es que ha crecido bastante. Bastante. En el nivel de mercadotecnia, de publicidad, en los streaming, en cómo se vienen haciendo las cosas, eso también es de aplaudirse. Yo creo que también están haciendo que los contratos de los jugadores también sean mejores, que estén los seguros médicos para todos los jugadores. O sea, eso también hay que aplaudirle a la Liga porque eso es algo importante también para los jugadores. Anteriormente, antes, pues no se veía lo que se está viendo ahora. Entonces, eso de hacer los pequeños drafts, todo eso suma para el básquetbol mexicano porque todos los muchachos tienen sueño. Yo creo que muchos jugadores de Europa, NBA, ahora últimamente, este último año de Sudamérica, a nivel de selección, están viniendo a jugar a México y pues eso, la verdad, habla muy bien sobre lo que están haciendo todos los equipos, ¿no? El traer jugadores de calidad. Yo en lo personal, a mí me gustaría que hubiera ese semillero de jugadores universitarios, que eso también depende también de los equipos, no nada más de la Liga Nacional. Los equipos tienen que hacer su escauteo y también confiar en los jugadores mexicanos para que en el día de mañana salga un Israel Gutiérrez, un Gustavo Ayón, un Peri Mesa, un Daniel Girón, un Ángel Girón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es un hecho es que tu generación, y yo creo que la generación de, como ya decíamos, de los 12 guerreros desde 2013 para acá, puso al básquetbol mexicano, sobre todo a la Liga Nacional y a los equipos donde ustedes pertenecían, en el ojo de los aficionados, no solamente para los que ya disfrutaban del básquetbol, sino los nuevos aficionados del básquetbol que crecieron contigo, que crecieron con un Gustavo Ayón, que crecieron con un Jorge, etcétera. Tu ídolo, un ídolo basquetbolístico, sobre todo, o deportivo que tengas o el que te haya hecho decir o decidí tomar la decisión de jugar básquetbol profesional. Sí, bueno, mi ídolo basquetbolístico, pues bueno, yo, a mí me tocó la generación de Michael Jordan. Te voy a decir, o sea, mucha gente dice, ah, no, ahí va Michael Jordan. Es que era lo que había en la televisión en ese momento. O sea, no había muchos juegos de básquetbol, y los juegos de básquetbol que pasaban eran Michael Jordan, me tocó lo de Space Jam, me tocó lo de los campeonatos. Entonces puedo decir que Michael Jordan es uno de mis jugadores favoritos, y ese es mi top uno. Pero a mí me gusta mucho Scottie Pippen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era un jugador que hacía todo bien. O sea, no hacía nada mal. Entonces siempre trato yo de enfocarme en hacer todo bien. ¿Sí me entiendes? O sea, hay jugadores que son muy buenos a la ofensiva, pero no a la defensiva y viceversa. Entonces yo creo que cuando tienes un jugador que puede hacer muchas cosas buenas en ambos lados de la cancha, es súper más eficiente que otro. Digo, cada quien juega su rol. Pero me gusta mucho Scottie Pippen, la verdad. Hoy por hoy, en la NBA de hoy en día, o en la ACB u otra liga de tu preferencia, si te dijeran que vas a enfrentarte contra quién, ¿quién sería? Contra alguien, ¿quién sería? ¿A quién te gustaría enfrentarte? A mí me gustaría enfrentarme a The One Way. Ok. Uno, porque juega mi posición. Creo que tenemos, bueno, en lo personal digo yo, que tenemos muchas similitudes. Física, pues, súper físico, tira bien, penetra bien. O sea, también hace todo un poco. Pero sí sería así como que un match que yo dijera, me hubiera gustado poder enfrentar a The One Way. Ah, súper bien. ¿Qué opinas de Juan Toscano, de Juanito Toscano con los Warriors? Excelente. Me tocó, una, enfrentarlo. Otra, tenerlo como compañero de selección. Y me tocó ganar mi primer campeonato junto con él en Fuerza Regia. Un muchacho que siempre tuvo la ambición de llegar allá. Su ambición fue jugar aquí, prepararse, pero siempre tuvo en mente llegar allá a la G League y después de ahí buscar una oportunidad. Que hoy en día, pues, la verdad es de aplaudirle. O sea, no cualquiera llega ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que darle un máximo respeto a Juan por todo lo que hace. ¿Algún mejor recuerdo que tengas o anécdota? Ojo, no de títulos, no de campeonatos, no como tal, sino algo banal, como algo que te haya dado risa, un momento que hayas compartido en la cancha con alguien, alguna canasta en específico. ¿Con qué te quedas a lo largo de toda tu carrera? ¿Son tantos? No, son bastantes. Digo, básquetbolísticamente, me acuerdo en Toronto, ¿no? Que mi friend Israel Gutiérrez se había doblado el tobillo y hubieras visto cómo le quedó el tobillo. Parecía pata de elefante y aún así jugó infiltrado y todo. Y pues era una botana verlo jugar. Pero la verdad, mi respeto es porque el poder sacrificar tu cuerpo sin nada a cambio por representar a tu país, yo creo que eso es algo que se nace con eso. O sea, lo llevas en el corazón. Entonces, fue un momento así de risa, pero al mismo momento fue un momento de mucho orgullo. Bastante buena. Muy buena anécdota, muy buena. Ahora, para ya de plano concluir, Gabriel, palabras que tú como ya máximo referente del básquetbol mexicano, palabras que le puedas dar a los jóvenes que vean esta entrevista y que sigan todo tu caminar en lo que resta de tu carrera, palabras de aliento o algo para que ellos puedan salir adelante en el básquetbol y no se den por vencidos, sobre todo. Yo creo, más que nada, la ética de trabajo. Si no hay ética de trabajo, no vas a cumplir tus objetivos. Y así como yo, que nací en Monterrey, me crié en la ciudad de Panamá, regresé, estuve con los gallos del CEU, empecé profesional y no jugaba muchos minutos al principio. Y después no tuve equipo donde jugar y regresé. Empecé y durante todo ese proceso que tuve, me cortaron varias veces de la selección. Hubo lágrimas, hubo corazón rotos. Yo creo que lo más importante es nunca darte por vencido. Yo creo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y si te trabajas día a día y te concentras en qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no hay en ese equipo para poder encajar, yo creo que va a ser muy importante ese proceso de disciplina. Si mis hermanos y yo lo pudimos hacer, ¿por qué no otro muchacho que tiene la misma convicción y objetivo? Así que ese es mi consejo para todas las nuevas generaciones, que sigan trabajando, que sigan preparándose, porque, pues, de nuevo lo repito, México tiene mucho talento. Sí, sobre todo eso, que no se den por vencidos, porque muchos piensan que el último paso es la NBA. Y como no ven a muchos jugadores que no han llegado a la NBA, se dan por vencidos o menosprecian sus propias habilidades. Y no es el caso. Y nada que ver. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Alentarlos a que sigan sus sueños de llegar primero a un buen nivel en la universidad y después, ¿por qué no? Buscar un camino en la LNVP. Así es, así es. Perfecto, Gabriel. Pues, a disfrutar a la familia todavía. Te quedan unos días, yo creo, que nos quedan a todos. Y después, esperemos verte por Mérida. Si no, yo voy a verte por ahí, que me regales una entrevista ya en persona. No, claro, no. Muy contento por la entrevista. Gracias ahí por compartir algunas experiencias que me ha tocado vivir a lo personal. Gracias a Terreno de Juego por este tiempo. Y siempre bonito ir a Mérida las veces que me ha tocado ir. Así que, esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias. Así es, Gabriel. Te mando un muy fuerte abrazo y saludos hasta ahí. Y sobre todo, el mayor de los éxitos para lo que venga en tu carrera. Muchas gracias. Saludos a todos. Cuídate, Gabriel.